Yo creo que en este momento lo más importante para nosotros es ganar este partido, entonces es mejor después de una semana muy duro. Poco a poco estamos mejor, entonces tenemos más tiempo hasta el último partido en mayo, entonces tenemos tiempo. Lo más importante es el partido de hoy y ahora tenemos tiempo para recuperar para el próximo partido de Sabra contra Levante. Es un partido importante para mí porque yo estaba 5 años en Amsterdam y soy holandés, entonces sí, pero no quiero jugar el próximo año también en el Champions y de esta manera es para clasificar en la liga. Entonces la liga en este momento es muy importante. No es fácil, pero todo es posible en el fútbol. Chelsea gana 0-1 allá, entonces es posible. No es fácil, pero es posible. Sí, pero es parte del fútbol y esta semana tenemos más tiempo para recuperar porque no hay partido de Champions, entonces tenemos tiempo. por último tiempo lo más importante es que ha servido siempre, El하는уда está mal soy ahora. Gracias.